¡Hola que tal amigos! Bienvenidos a un nuevo video, aquí en... ¡Adiós amigos! ¡Estamos con un nuevo video! Sí, de repente como que se te mete lo de Wichanglo Sí, 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 es que me emociona, es un juego fresco, un juego que para mí me gustan los juegos de pelea Marvel vs. Kaplon Infinity, o sea, están revueltos los de Marvel vs. Kaplon nuevamente Así que, pero para eso también traemos a dos invitados especiales de Galim Traemos al tío Betito y a Jorkaiz Entonces la dinámica va a estar así A ver, a ver, a ver Mi papá va a estar de mi lado, eh Vamos a... En equipo, en equipo, en equipo con Jorkaiz, a ver que nomás... Equipo tío Betito y equipo Nogadín Así, equipo tío Betito Más, no, que es un par de años, tiene más tiempo Equipo tío Betito y equipo Nogadín Equipo tío Betito que va a estar en mi parte Y equipo Nogadín Team Así que a ver que tal nos va... Entonces en la primera batalla ¿quién? ¿Quién entra contra quién? Tú con Jorkaiz, yo contra tío Betito Venga, venga, venga Dale, chavos Vamos a empezar ya A elegir los peleadores, eh Me trae viejos recuerdos cuando jugaba Marvel contra Street Fighter o Marvel contra Capcom Viejos recuerdos Cuando me robaba dos pesos de la tortilla ¿Qué haces? ¿Qué fue? ¿A poco aquí venden tortillas, güey? Para jugar, pero... Pero bueno, no Thanos, no, ¿verdad? Tú puedes agarrar Thanos si quieres Tú puedes agarrarlo Ya elegí a Iron Man Oh, está Dante Mira, viejo Un juego legendario Dante Perfecto Y vamos a combinarlo con... Este... Está Nova, Nova, vamos Perfecto Y vamos a combinarlo con... Eh... Super Velocidad Ah, mira a este, güey Mega Man Mega Man sería gigante, ¿no? A ese, güey Dale Dale En rojo para que te parezca Es un... Mini Iron Man Ok Ok, estamos ya... Próximo a que empiece esta batalla Me gusta porque incluye lo que son las quemas del infinito en cada equipo, eh Así que tú puedes elegir velocidad, ataque, destrucción... Así es ¿Estamos listos para la diversión, chavos? ¿Me y tú, un niño? Si tú dices eso Vamos a ser mío, chavos A ver... Espérate, tú ya no lo vas a hacer ¿No? Dale Vamos, pero están cerrados, ¿no? Empezando y quitando una paleta, el tío ¡Venga, tiróhle, huuuuuuuuuuuuuuuuue ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Qué teatro! ¡No, venga, Pedro! ¿Lo ganaste? ¡Joder! ¡Joder! ¡Jaja! Ya le pute a un bataguate que no le paga yo el otro ¡Ey! Ok, no va. Ok, no va. Ok, no va. ¡No! No la cague! ¡Eh! La cague! ¡Pero toma! ¡Toma! ¡Es fácil! ¡Sí! ¡Está rellido! Hubo una pequeña fea técnica, pero... Quiero reclamar ¡Dale, dale, dale! ¡Se vuela! ¡Uuu! ¡Se vuela! ¡Qué vuela! ¡Qué vuela! ¡Qué vuela! ¡Qué vuela! ¡Qué vuela! ¡Se está poniendo bueno! ¡Cómo viene la vuela, tío! ¡No! ¡Se vuela, tío! ¡No! ¡No! ¡Estamos malo! ¡Miezo! ¡Te lo mate! ¡Ahora sí! ¡Uuuh! ¡Una contra uno! ¡Miezo! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! ¡Se vuela, tío! ¡Miezo! 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 ¡Está buena! ¡Lo mate! ¡Lo mate! ¡No me ame, Diego! La verdad tengo que ser sincero Me costó, me costó derrotar a Gorgay Wow, pensé que me le iba a ver más fácil, pero no Estuve en 5 segundos Hasta me sudaron amantes La verdad que sí, yo la veía perder Pero qué buena, qué buena, qué buena Pero ahorita, mi papá me entró a cobrar y alcanza Venga No, porque si yo soy tu equipo, güey Pero pasa el equipo de Gorgay Venga, vamos a ganar Ahora que pasen los dos siguientes contrincantes Nuelgadín y Don Betín Chiquitín Venga Tío, ahora sí nos vamos a enfrentar La primera vez, la vez pasada di que le pegó una paliza a su hijo La verdad, la experiencia habla Les aclaro algo, chavos Ni uno de los dos hemos probado este juego Yo no sé ni con qué se hace especial Ni con qué se cura y ni si nada Tampoco mi tío, aclaramos eso Oiga tío, pero tiene morro, qué hora, ¿verdad? 3, 2, 1, levanto Chiquitín La verdad me está ganando A ver tío, nada, déjeme poner en mi protección Bueno, tío A ver tío, donde quieres que pelear ¿Dónde le gusta? Ahí en el palacio Ahí en todos los egipcios Baja a su jugador, usted ahí Yo voy a escoger a... Si como digo hace rato, porque hay que agarrar a Tarnosco, agarrar a Rugalba Voy a agarrar a Spiderman Y voy a agarrar a mi antiguo jugador que era... Bueno, yo voy a agarrar al Dr. Strange Porque me fascinó su película, lo tenía Oh, mira Tío, si sabe Se voy a agarrar Aquí otro vas a agarrar tío A ver Iron Man Tarnosco Ahora voy a agarrar al rey de Asgard Otro buenazo Oh, tío Si usted se sabe, eh Ah, claro Va a agarrar a Thor Dale tío Pruebe usted, pruebe usted Oh, mira Eh, que me está haciendo Mira, mira Jajajaja Uh A ver, esto debe ser como, tío Ehh Aaaaaah Uhhh Mira, mira Ay, esto se tiene ventaja Tío, ¿qué es que era poder? Mira, mira Ya lo desmayó Ya lo vas a tiratela Mira, ya me sorprende mucho Ya me va a agarrar a la puta ¿Me está haciendo? Mira, la tarjeta de la velocidad Mira, la tarjeta de la velocidad Mira, la tarjeta de la velocidad Aaaaaah ¡Qué buena, tío! Oh, qué buena Qué buena Sí Es que tiene un chingo de poderes Este güey no, nunca se hace nada ¡Ay! No, no Ya me está matando Mira, otro poder Mira, ya me mato Spider-Man Está abusado Jajajajaja Está perdido Me va a fallar, tío Esto no falla Esto no falla Esto no falla Esto es bueno Tome un pedazo Aaaaaah Oh, ya sacó a Thor Apenas, tal vez ¿Otra vez? No, no, no Mira, aprende Aprende Me está pagando un poco malo Ya le maté Le maté uno Uno contra uno Contra dos Ahí está, ahí está No, no Mira, mira Ahí está Ahí está Jajajajaja Uh Ahí está Ahí está Ah, madre Me está agarrando No, no, no Aduke Aduke Oriuke No, Oriuke ¡Oh! Ya valí, madre ¡Ay, no! Uh, se lo quité, se lo quité No, no Ey, escucha Me va a matar tu papá Ya, ya valí, madre Oh Ey, eso está muy... Está muy creñido No, no No, manches Aprendas un poquito Aprendas un poquito Aprendas Aprendas Tío, no aprendió a jugar Esto Está cansado, Cere Mira Me ganó, güey Mira Cuando somos fanáticos Aprendemos bien el juego ¡Oh! ¡Ay, Chávez, Chávez! ¡Ay, Chávez! ¡Ay, Chávez! Me hizo como 4 poderes seguidos ¿Cómo lo sabes? No lo voy a cubrir Tío, ¿es un hermano a jugar tan chingón? Ah, pues la historia está Que mi mamá le robaba yo Y mandaba tres tortillas Mira, y de ahí a la maquinita Era de bollito, pero aprendíamos No manches, que chingón Eso hicimos todos en nuestra infancia Yo me lo hacía Amigos, hemos llegado al final del video Cuando el equipo a Don Betín Chingón, ¿eh? Robar dinero de la tortilla de Madrid Te hace más bajo los videojuegos Así que, póngalo en práctica, amigos Así que, si te gustó el video, no te olvides compartir Suscribirte y regalarme un like, es totalmente gratis Y activar la campanita para que te hayan notificaciones A tiempo de los videos que estemos subiendo Aquí en Somos Cacahuates Eso es todo por hoy, amigos Yo soy WinWitcho Yo soy Don Betito Yo soy el Nogadut ¡MaiCram! Eso es todo por hoy, amigos Yo soy WinWitcho Yo, Don Betito Yo soy el Nogadut ¡MaiCram! ¡Hola!